Niños, me vale madre que no les gusten mis temas, como no, voy a poner un temita para recordar este tema para mi amigo El Estopita Esmandil Incorregible y también para toda la banda que me acompaña, dice Ya viene tu tema Richie, viene tu tema Richie En esos temas nos enseñamos a bailar ya por los años sesenta Lo dice Mori, el señor de la salsa, toda la gente que le encanta la música La música bien ejecutada, la música de salsa, el señor Me llama el 990, los jimajuas Si no voy a decirlo 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 si Siglo XX Siglo XX Siglo XX Siglo XX Siglo XX Temita cortita pero bien rico la neta, pero bueno, así es de que... Pues vamos a continuar jóvenes...